Sean todas bienvenidas a nuestro canal Transformers Rise of the Beast Película que llevará por nombre acá en este lado del mundo como Transformers El despertar de las bestias ya se estrenó, así es, ya se estrenó Ya se encuentra disponible en todas las salas de cine para que ustedes y yo, todos nosotros lo veamos Bueno, siendo justos hay que mencionar que esta película ya lleva días en las distintas salas de cine de todo el mundo Pero en el día de hoy, a través de este video, les voy a dar mi opinión sobre esta nueva entrega de la saga de películas de Transformers Así que entremos en materia, entremos en el análisis de este film Bueno, primero que nada hay que mencionar que esta película es posible gracias a la gente de la Paramount Pictures en asociación con Hasbro Hay que recordar siempre que cuando hablemos de Transformers en el cine Transformers son inspirados, son personajes inspirados en una línea de juguetes de esta empresa, Hasbro Esta película tiene en el rol de la dirección al director Stephen Deep Creeper Jr. Este director fue el artífice de la película Creed II Esta película tiene en el rol de la producción, adivinen a quién, adivinen a quién, sí Si yo les digo a ustedes, Transformers, sé que les viene a la mente En el nombre de un director muy icónico de la industria hollywoodense actualmente Les estoy hablando de Michael Bay Así es, Michael Bay se encuentra nuevamente detrás de la realización de una nueva película de Transformers Pero no está solo, el cuento contó con la ayuda de Steven Spielberg para la realización de esta película de Transformers El despertar de las bestias Esta película tiene en el rol del cast, la actuación a un conjunto de actores no muy conocidos Pero son actores que dieron su mejor esfuerzo para que esta película sea el hit que hasta este momento ha sido Me refiero a actores como Anthony Ramos Les estoy hablando también de Dominic Feedback Les estoy hablando de Peter, Damon Hall, etcétera, etcétera Y también hay un conjunto de actores y actrices que prestaron sus voces para los distintos personajes Que intervienen en la historia que se nos relata en esta película Y hablando de historias, ustedes se estarán preguntando En esta oportunidad, ¿qué se nos va a contar en esta película? Porque ya hemos visto todas las películas de Transformers O la mayoría de las películas de Transformers Y esta película es innecesaria Ya todo se dijo, ya todo se contó ¿Para qué otra película de Transformers? Pues les comento que Transformers, aunque ustedes no lo crean Tiene todavía jugo que exprimir Tiene contenido que mostrar Porque esta película, Transformers Rise of the Beast Hay que tener en cuenta que esta película es una precuela Y a su vez es una secuela ¿Por qué? Ustedes se estarán preguntando ¿Por qué? Porque esta película está ubicada a lo posterior a los acontecimientos Que se nos mostró en la película Bumblebee Que estuvo ambientada en los años 80 Y esta película, me refiero por supuesto a Rise of the Beast El despertado de las bestias Está ubicado antes de los acontecimientos Que vimos en la primera entrega de Transformers Que fue hecho por Michael Bay Por supuesto que esa película salió al mercado en el año 2007 Es decir, esta película es una precuela y secuela Es algo, una condición muy particular de este film Pero esta película tiene una historia que atrapa al espectador Y te lo comento a continuación ¿Cuál es la historia de esta película? Bueno, básicamente esta película Nos muestra por una parte a unos nuevos Transformers Que los vamos conociendo poco a poco a lo largo del relato Les estoy hablando de los Maximals Se nos muestra, se nos hace una introducción de estos personajes De el por qué vinieron a la tierra Por qué se esconden acá en la tierra Y sobre todo el contexto del por qué ellos se transforman en animales Esto es algo muy llamativo Y nos recuerda a esa vieja serie Que fue transmitida en las señales de televisión abierta Por lo menos acá en mi país fue así Que llevó por nombre Beast Wars Transformers ¿Qué sucede? En esta película, The Rise of the Beast Bueno, se hace un guiño a eso Se nos muestra a los Maximals Se nos hace una introducción de estos personajes Pero luego se nos transporta a los años 90 ¿Ok? Específicamente al año 1994 Y se nos presenta un nuevo personaje humano Les estoy hablando de un personaje que lleva por nombre Noah Díaz Y este personaje es un personaje que vive junto con su familia En una ciudad, en una metrópolis muy grande de los Estados Unidos En el año 1994 Y digamos que por cierta circunstancia Muy pero muy particular de índole económico Él necesita afrontar ciertos gastos Para su hermano menor Y él no tiene dinero No tiene dinero para afrontar dichos gastos Así que él toma una decisión muy difícil Que es que él decide salir a robar Lamentablemente Él decide salir a robar Pero no a robar cualquier cosa Él decide robar un automóvil Él decide robar un carro Para poder conseguir dinero Para sufragar los gastos que tiene con su hermano menor ¿Qué sucede? Él cuando está por la ciudad Él se topa con un Porsche Un Porsche que le llama muchísimo la atención Y él decide robarlo Y lo hace Cuando lo hace en pleno proceso Él se da cuenta que el Porsche tiene algo raro Algo raro Y luego nosotros los espectadores nos damos cuenta Que este Porsche no es un Porsche como tal Sino que es un Autobot que lleva por nombre Mirage Y a partir de este punto se van desatando una serie de acontecimientos Que van enganchando al espectador ¿Qué sucede? Esta película es una película que repite una fórmula Esto hay que decirlo Repite una fórmula muy típica de Michael Bay Muy típico de Transformers Pero es una fórmula que Déjenme decirles que funciona Funciona Si ustedes han visto cualquier película de Transformers Ustedes saben de lo que estoy hablando Sin embargo Esta película sube la vara ¿Ok? Esta película no es como las películas anteriores Salvo Bumblebee ¿Ok? Tanto Bumblebee como esta película Son películas que Definitivamente le hacen un refrescamiento a la saga de Transformers ¿Ok? Ya que además de mostrarnos nuevos personajes Son películas que Bueno, nos plantea nuevas historias Pero más apegados a lo que fueron los cómics Que algunos de ustedes probablemente vio en los años 2000 O a finales de los años 90 ¿Qué sucede? Esta película Considero que el principal gancho de esta película es justamente ese Hay que mencionar que el antagonista de esta película Es un antagonista llamativo Muy, muy llamativo Ya que básicamente es un antagonista que devora planetas Literalmente Que se llama Unicron Y tanto este personaje humano que les comenté Que es Noah Dias Juntos con los Autobots Y al final de la película Después de ciertos acontecimientos muy específicos Ellos realizan ciertas acciones Para poderse enfrentar a esta gran amenaza Porque Unicron pone en peligro la existencia de nuestro planeta ¿Qué sucede? Transformers Rise of the Beast Me gustó mucho Porque es una película que es un espectáculo Es un espectáculo al verlo Es una película que ofrece mucho entretenimiento Hablando ya sobre las cosas buenas de este film Tengo que mencionar que la presentación de estos personajes De los Maximals Le da un toque distinto a la historia de Transformers Que a pesar que tiene un molde Una fórmula fija Que viene de todas las películas de Transformers La introducción de estos personajes Le da un refrescamiento Me gustó mucho Por otra parte Otra cosa positiva Disculpen ustedes De esta película Es que Bueno El uso de la música Para poder ambientar Ciertos escenas Ciertos acontecimientos del film Me gustó muchísimo Porque hay que tomar en cuenta Que estamos en los 90 Y bueno Se puede escuchar por allí Ciertas canciones Que son del agrado de todos Por otra parte Me gustó ciertos detalles Ya de índole técnico El CGI es muy bueno Los efectos especiales Muy bueno La textura De cada uno de los Transformers Es muy bueno Muy llamativo Sobre todo el de los Maximals Y en sí Es una película Que es muy llamativa Por eso Ese es su principal gancho ¿Cuál es la parte negativa De esta película? Bueno Yo me atrevería A mencionar Que es que Hay ciertas fallitas Que hay que mencionar Que es que Bueno Básicamente Los Maximals Aunque aportan mucho A la historia Sin embargo Son Son personajes Como de segundo plano Porque Los personajes principales Siguen siendo los Autobots Y sobre todo Optimus Prime ¿Qué sucede? En esta película Vemos un Optimus Prime Muy distinto Pero que Un Optimus Prime Que sufre transformaciones Que al final Se lo lleva A ser el Transformers Jefe de los Autobots Que todos ustedes Nosotros Conocemos ¿Qué sucede? Les voy a comentar Algo que deben tener presente Que es que esta película Dura dos horas Así que Ténganlo presente Y por otra parte Esta película Tiene una escena Post crédito Una escena Que No estaría De más que vieran ¿Ok? Porque es una escena Que Si tú Que conoces O eres fan De la saga De Transformers Te puede ser útil Y sobre todo Si conoces A la línea De juguetes De Hasbro También Recuerden Una escena Post crédito En sí Esta película Considero que Cierra un ciclo Cierra un ciclo De la evolución Del personaje De Optimus Prime Ya que Es un personaje Que Nosotros somos Testigos De las transformaciones Que experimenta Y en esta película Ya cierra Un ciclo En ese aspecto Y finalmente Les comento Que esta película Algo muy positivo Del film Es que esta película Es una película En el cual Nosotros Como espectadores Nosotros Que ya hemos visto Las películas anteriores De Transformers Nosotros Entendemos El papel De los Transformers En la tierra El pone En perspectiva El por qué Los Transformers Se involucran En una guerra Por un planeta Que no es de ellos Porque la tierra No es de ellos La tierra es de la humanidad Y se pone En perspectiva También el papel De la humanidad En dicha guerra Eso fue algo Que me gustó Mucho De esta película Transformers Rise of the Beast El despertar De las bestias Está disponible En todas las salas Me gustó mucho Es una película Recomendable Y es una película Que está A nivel de Bumblebee Me gustó Muchísimo Y se las recomiendo ¿Cuál es tu opinión Al respecto? ¿Ya la viste? Déjamelo abajo En los comentarios Abajo En la descripción Del video Como siempre comento Podrás conseguir Mis redes sociales Si así lo deseas Podrás agregarme Para que conversemos Sobre este Y cualquier otro tema Relacionado con El séptimo arte Si te gustó Este video Mi video opinión Sobre Transformers Rise of the Beast Dale like Si te gustó Este video Compártelo Sabes que Cada vez que la gente Le da like A mi video Cada vez que la gente Comparte mis videos Créanme que Me ayudan muchísimo Suscríbanse A este canal Créanme que también Me van a ayudar muchísimo Suscríbanse A Sergio de noche Porque así este canal Los seguirá informando Sobre todo lo relacionado Con el mundo del cine Y por último Nunca lo olviden El cine Es para entretenernos El cine Es para desconectarnos Esta realidad Que está en tono agobiado Y definitivamente El cine Es para pasarla Muy bien Transformers Rise of the Beast Ya se encuentra disponible En todas las salas de cine Ustedes y yo Vamos a las salas de cine Ya sea solos O acompañados Nos sentamos en la butaca Frente a la gran pantalla Y vamos a ver esta película O cualquier otra película De nuestro interés Porque sabemos Que en el cine La vamos a pasar Muy bien Bien